En este momento, amigos aficionados, del primer encuentro en donde se verá arrojo y juventud, gimnasio y destreza, atributos que tienen estos jóvenes gladiadores como el que hoy tenemos aquí, luciendo un atuendo del calendario azteca. Su máscara recuerda a Tonatiuh, Dios del Sol, fiel morena, él es sangre azteca. Alma de Jarocha que nació para la lucha libre profesional, joven esteta que en cada lance expone la integridad de su físico y su propia vida, él es Ricky Marvy. Señoras y señores, respetable público, les damos la más cordial bienvenida a esta majestuosa y cosmopolita catedral de la lucha libre profesional en México que proyecta el Consejo Mundial de Lucha Libre desde el Distrito Federal para todo el mundo. Esto es la lucha libre profesional y antes de dar inicio a nuestro tradicional encuentro, mandemos el saludo a esos, a ese selecto grupo que siempre evoca a la rudeza y con el que vivan los rudos y la porra ruda. En la parte superior vemos a los admiradores del arte del buen luchar y a un lado aparece ese grupo que hace ídolos a los gladiadores, la porra técnica y con ella arriba los técnicos. En un encuentro de dos a tres caídas sin límite de tiempo, en una esquina y por el bando rudo, Sangre Azteca. En la esquina opuesta, por el bando técnico, Ricky Marvin. Referir en turno, el siempre profesional, Don Roberto Rangel. Señoras y señores, sean ustedes bienvenidos, la Arena México Catedral a todo lo que da. Un mano a mano impresionante entre este jovencito Ricky Marvin, que es técnico. Y su contraparte, el Sangre Azteca, que también ha ido escalando peldaños, esta es la México Catedral, el rombo de batalla de 6x6 empieza a calentar, Doctor Alfonso Morales, Special Agent FBI. Gracias, gracias Leo Magadán, hermosa toma, amables amigos del Sistema Sky. El día de hoy, historia, porque llega esta transmisión al pago por evento, al Pay Per View. De manera amables amigos, que ustedes van a disfrutar de esta que es la mejor lucha libre del mundo. Aquí tienen ustedes, el novato de 1999, que poco a poco se puede consolidar. Así es Doctor Alfonso Morales, hermoso suplex, por parte de la persona que estaba comentando el Doctor Alfonso Morales, que es Ricky Marvin, Leo Magadán. Tal vez así, pistolero, Ricky Marvin, llevando la mejor parte. El Güero Rangel es la máxima autoridad. Es el hombre que está ahí justamente llevando el reglamento. Bonito movimiento por parte del Rudísimo de Cinco Estrellas. El público empieza a desesperarse, quiere más emoción y es que sabe que estos hombres, estos jóvenes deportistas son kamikazes luchísticos. Nada más uno Magadán, no le pongas al otro. ¡Sangre azteca! ¡No! ¡Es sangre azteca, doctor! ¡No empiezo! ¿Quién ha triunfado en Japón? ¿Quién ha triunfado en Japón, Gusano? Los dos, doctor. Por eso es lo que decía. Es que los dos tuvieron esa oportunidad. No, sí, estoy de acuerdo, pero a ver si resbalaba el Magadán, porque... ¡Vámonos con Ricky Marvin! ¡Véanlo nada más cómo se muestra este giro espectacular! Así es. Y aquí lo tenemos. ¡Sangre azteca! ¡Ricky Marvin! ¡Ricky Marvin con este tornillo! ¡Lo prometido es deuda! Estos hombres saben lanzarse. Tienen la agilidad. Cuadro por cuadro dispara pistolero. Buena plancha en forma de tornillo para caer en su adversario. Ven ustedes el movimiento. Gira sobre el lado izquierdo para caer completamente del otro extremo hacia su adversario, doctor Alfonso Morales. Efectivamente, analista de loco de la televisión mexicana. Vean este acercamiento ordenado por Salvador Núñez López. Ha asistido por Héctor Martín. De manera que vámonos nada más a esta evocación tapatía. Hermoso movimiento de Rito Romero. La tapatía a Leo Magadán. Un movimiento que se ha inmortalizado y que presenta en su versión Ricky Marvin. El bueno Rangel determinando quién es el ganador. A mucha gente le gusta. A otro sector, no es como Tom Jones. Sin embargo, esta es la emoción. Con la salsa y la pimienta, Schutgenman. Gracias Leo Magadán. Con estas candilejas de la arena México. La catedral, los dos a la reticción. Con el movimiento de la tapatía. Creación de Rito Romero. Castigando fuertemente las extremidades interiores. Sobre todo, las articulaciones de la rodilla. Y aquí aparece la directa familia San Román. Ahí aparece la tía Ema Lorena, la abogada. Son aficionados, conocedores. Y esta es la organización más importante de México. El Consejo Mundial de Lucha Libre que tiene una playa de gladiadores de corte internacional. De manera que aquí estamos arrancando. Segunda, segunda desde México por Sky. Desde México para todo el planeta. Viene aquí este hombre. Sangre azteca. Rudísimo de cinco estrellas. La R la lleva pegada. En el pecho. Y la muestra con orgullo. No es de ronronear Magadán. No doctor, es de rudísimo. Y ahora tu muchacho, este Ricky Marvin. Es el hombre que está llevando la iniciativa desde la tercera cuerda. ¡Qué golpe doctor! Y ahí se golpeó exactamente de la porción derecha de la cabeza. ¡Ya chica la sangre azteca! ¡No me detengas! ¡No me detengas! Espérate, tómalo con calma doctor. Señoras y señores. Proyector de cabeza. Sangre azteca de una manera impresionante y dramática. Ya no sé si es el movimiento. No alcanzó a girar su cuerpo y se fue directamente hacia el piso. Se pegó con el entarimado. El calaverazo fue impresionante. Esa es la repetición. Se emplea bien a fondo, pero no alcanza a dar el giro y pega completamente toda la cabeza en la tarima que se dice de protección. ¡Efectivamente análisis! De manera que aquí tienen ustedes esa sangre azteca a otro de los gladiadores estelarísimos. ¡Oye, más de tipo de castigo no se vale Magadán! ¡Cómo no doctor! ¡Este y otro, por Dios! ¡Qué es esto, gusano, por Dios! Pues esas son unas patadas, no voladoras, sino unas patadas en forma de mantequilla. Llegó el seis. ¡Cálmate, cálmate Magadán! Por eso a los rudos no los quieren. Ve nada más el chamaco balaguez en la evocación. Esa es la balagueza, el buen chamaco balaguez para que se rinda Ricky Marvin. Y quedó flojito, lacio, Ricky Marvin, desmaya los músculos en el rudo de batalla de seis por seis. Señal de que cabalgamos, dice este sangre azteca. Uno de los principales baluartes de la nueva generación que viene en camino. El rudo se levanta, dispara, pistolero. Gracias a Dios, Magadán, el movimiento de la balagueza que castiga prácticamente las cervicales. Y ahí, el movimiento fuerte sobre la parte cervical, la zona, para poner la espalda plana del Doro Raquel, el referee de lujo del Consejo Mundial de Lucha Libre y del mundo también. Otro ángulo de la reflexión con el movimiento de la balagueza, castigando fuertemente a Ricky Marvin. Este castigo es importante porque le va a mermar la condición física a Ricky Marvin para la tercera caída. Todo listo para la tercera y última caída. Aquí está la bella Edekan en el anuncio que resulta bellísimo. Esta es la catedral, una toma impresionante. Ríos de gente han venido a ver a Atlantis, pero también al villano tercero cuya trayectoria es impresionante, doctor. Efectivamente, estás hablando de un gladiador de resia personalidad. De manera que aquí estamos arrancando tercera, tercera, tercera caída por Sky. Sangre azteca, también novato rotilante. Novato de efervescencia ruda. Que nos recuerda a aquel enmascarado de negro, al inolvitable leonesa Alejandro Cruz. Así es, doctor Alfonso Morales. Es exactamente Black Shadow, el hombre de goma como se le conocía anteriormente, Leo. Uno de los personajes que creó la historia. Que fue partícipe. Sangre azteca. Y que además, Leo, inventó la leonesa y la alejandrina. Dos llaves que legó a la lucha libre profesional, pistolero. Efectivamente, aquí está Ricky Marvin. Esta es la decisiva, la definitiva. El movimiento con mucha decisión del esteta. Y ahora el rudo, con la tranquilidad, se encarama el rumbo de batalla, doctor. Se está pasando, Magalhães. Se está pasando este rudo. Esa es una canción, doctor. No, 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 no. Ese giro que dio fue criminal. Directamente para estrangularlo de acá. ¡Achícale sangre azteca! Todo empieza a calentar para el gran evento. ¡Qué buen lazo de Ricky Marvin! Toda la gente del sistema Sky, con la botana en la mesa de centro, observa a este jovencito Ricky Marvin con estas patadas, doctor. Efectivamente, el canal 802 de Sky, cuando castiga Ricky Marvin. ¡Ve nada más! ¡Extraordinario! ¡Qué manera de jugarse la vida de este imberbe, gladiatore! Ricky Marvin probó con la resortera. Dispara, pistolero. El movimiento aprovechando perfectamente la elasticidad de la cuerda para hacer el movimiento de patadas sobre los hombros, doctor. ¡Así es por eso! Esta es la mejor lucha libre del mundo, el pancrasio orbital. Y hoy, vistiendo de gala, sangre azteca con un traje magadán, que tiene que ir a pagar porque está el sastre aquí. ¡Qué buen movimiento, manera de tornillo por parte de Ricky! ¡Ricky a la una, Ricky a las dos, Ricky a las tres! El referee, Güero Rangel, contó las tres de rigor. Y el ganador absoluto en esta contienda, ustedes lo vieron. ¡Ganó tu muchacho y este es su premio, doctor! El público conocedor, lastimado de la rodilla derecha. Y el que diga, señoras y señores, que la lucha libre no es verdad. Esta es una prueba fehaciente y palpable. Esta es la impresión de Sky. Gracias, doctor. El preciso instante que hace el tornillo este muchacho, lo tiene bien hecho. Nos hace recordar a grandes luchadores elásticos, sobre todo como Johnny Lescano Smith. Para poner la espalda plana, los tres segundos del reglamento, por más que sangre azteca quiso botarlo, no pudo. Otro ángulo de la repetición. Este muchacho, aprovecha perfectamente el sorteo, este muchacho está trabajando perfectamente el gimnasio. Y sobre todo, ejercicio de piernas para tenerlas elásticas y fuertes para llevarse la victoria a casa Leo Magadán. Este es el ambiente, tapizado de gente, miles y miles de aficionados han venido a la México Catedral. Unos son rudos, los otros son técnicos, pero todos, todos están con Liliana.